Salveis, aquí teníamos mi queridicia manzanita y está desperdiciada. Me han dicho hoy un vecino, me dice, oye, el polideportivo... Pero voy a poner esto en modo avión, si no... El polideportivo, el no sé qué de deporte, va a hacer algo de motocross. Y yo, ¿qué va a hacer algo de motocross? Y luego me dice, sí, míralo en Facebook. Y me he metido en Facebook y algo van a hacer. No sé el qué. Yo he buscado, déjame que te lo ponga. ¿Cómo lo he buscado yo? Club Polideportivo Mijas. No sé en qué se traducirá esto, pero mira. La familia del club polideportivo Mijas sigue creciendo. En esta ocasión es la modalidad deportiva de motocross. Nace la sección federada número 17 del club deportivo Mijas. Próximamente más información de interés. En este enlace podéis seguir la página oficial del club Mijas Motocross con la información más actualizada. No sé en qué se va a traducir. Pero algo se va a hacer, tío. Yo lo que digo, con que no nos pongan pega ya es más que suficiente. Porque, bueno, yo llevo toda la vida con la moto. Pero la última vez cuando hice el vídeo y todo, me sentí tan mal, tío. De lo mal que me trataron, como un delincuente asqueroso que le faltó a la policía loca esta. Le faltó ponerme la esposa y llevarme para adelante. Que de buena gana lo hubiera hecho. De buena gana lo hubiera hecho. Y me sentí tan mal, tío. Qué necesidad hay de... Bueno, en fin. No vamos a remover ahí un poco el tema, pero... Algo se va a hacer. Algo se va a hacer. Mira, Club Polideportivo Mijas Motocross. No sé, no sé... O sea, realmente han dicho eso y han creado la página. Y no han dicho... No hay más nada. Pero... Lo veo la gente diciendo que me interesa, tal. Pero no tengo ni idea de lo que... En qué se traducirá. Pero yo espero nada con que nos dejen estar. Si con lo tranquilo que nosotros cuando hemos estado en la manzanita. O lo que sea así. Nosotros lo hemos arreglado. Nosotros hemos recaudado el dinero y lo hemos arreglado. Nosotros lo hemos hecho todo. Lo único que es que nos dejen montar. Tranquilo. O sea, con tener un sitio... A ver, a ver. Yo no me quiero adelantar, pero... Si ya por un casual montaran un circuito, ya sería... Sería brutal. Sería brutal. A ver, a ver. Os mantendré informados, chavales. Os mantendré informados. Como me pongo un circuito en la de casa... Ya... Ya vamos. Ya sería... Sería la caña, tío. Pero yo cuando no leío, cuando me lo ha dicho este vecino... Le digo, mira, con que realmente no nos traten como a delincuentes. Y nos dejen estar. Si nosotros... Es que la mayoría... Quien no entiende de moto es... Un chaval, un hombre, un tío, como lo quieras llamar. Con la moto, un delincuente. ¿Sabes? No se imaginan que te quitas el casco y eres un tío a lo mejor que tiene 35, 38, 40 años. O 40 y tanto, o 50, lo que sea. Y que eres un tío enorme, corriente. No sé. Creen que eres un niñato de 15, 16, 17, 18. Y que eres un delincuente. Y ya te digo, no... Yo esa vez que me trataron tan mal, tío... Porque otras veces me ha pasado que lo conté. Y ha ido la policía o tal. Oye, mira, que es que nos han llamado a algunos vecinos. Que el ruido... Nos importa cambiaros y tal. Y os vais, vale, que ya es tarde. Y bueno, no hay problema. Si ya está, nos cambiamos y nos vamos. Pero esa vez, tío... Te digo, unos aires de superioridad. La moto me la llevo. Y no sé qué. ¿Y qué te estás riendo? Digo yo, ¿riendo de qué? O sea, estaba como buscándome para... Yo qué sé. Para llevarme a mí por delante. No lo sé. No lo sé. Entonces, si hace algo el ayuntamiento... Si hace algo... Que no sé realmente el qué. Pero vamos. Imaginaros en lo que sería, por ejemplo, que cedieran un terreno. Y que ese terreno lo gestionara algún motoclub o algo. Yo creo que eso sería lo más factible. Que dijeran, oye, este terreno del ayuntamiento se cede. Lo tiene que gestionar un motoclub. Que sea, crear un motoclub o lo que sea. Y que lo gestione. Y todo legal, evidentemente. Con licencia, con seguro. O sea, que no pudiera entrar cualquiera que no tuviera su seguro o su licencia. Y eso sería... Eso sería lo ideal, tío. Eso sería lo ideal. Si es que yo mañana mismo para entrenarme tengo que pegar una hora de furgoneta. Si es que no hay... Y muchos días, muchos días que podría entrenar alguna tarde. Como hacía cuando teníamos la manzanita. Que podía decir, bueno, tengo la tarde medio tonta. Voy, echo tres mangas y me vuelvo. Eso yo ya lo he perdido. Lo he perdido porque... Porque no se puede. No se van para allá. Y te llevan arrestado casi. Así que... Yo cuando me lo ha dicho este vecino le digo, mira, con que nos dejen estar tranquilos. Y no nos traten como delincuentes ya tenemos bastante. Pero de ahí para adelante lo que hagan... Bueno, es claro, evidentemente. Evidentemente. Os haré vídeo cuando sepa algo os haré vídeo, ¿vale? A ver, a ver. Entonces, con que el ayuntamiento... El ayuntamiento... Con que realmente... Tuviéramos un sitio donde poder... Entrenar, pero... Pero legal... O sea, legalmente. Si nosotros... Seguro... Como en todos lados tiene que haber un cabeza hueca. Como en todos lados. En todo deporte y en todo. Siempre hay gente que... En todos lados hay uno. ¿Vale? Siempre. Pero... Es un deporte que es un deporte caro. El motocross. No es un deporte barato. ¿Qué quiero decir con eso? Que quien está ahí... No es un... Chalo perdido. Que no tenga donde caerse muerto. Que sabe que... Que hay de todo. Pero que por regla general... Es... Es gente seria. Gente que quiere entrenar. Gente que... Y no hay un sitio para ir. Yo te digo yo... Mañana quiero ir a entrenar. Una hora de furgoneta. No hay otra. Entonces... A mí me ha agradado mucho ver esto. Me ha agradado muchísimo. Muchísimo. A ver en qué queda. A ver en qué queda. A ver en qué queda. Pero... Con que... Pudiéramos ir a un sitio. Que nos dijeran... Oye... Porque eso es una cosa que yo digo siempre. Por ejemplo... Tú haces... Yo que sé... Escape. Por decir algo. Tú no puedes hacer escape en la calle. Si te coges te multan. ¿Vale? Pero... ¿Hay algún sitio para poder ir a hacer escape? Porque si tú me dices... No. Es que tú tienes que hacer escape en un escape park. ¿Vale? Y si te pillo haciendo escape en la escalera de la Renfe, por ejemplo, de aquí... Te multo. ¿Vale? Pero es que... Eso es entendible porque hay un escape park y yo no estoy donde tengo que estar y estoy en otro sitio. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. Pero tú me dices... No. Tú no puedes hacer motocross. ¿Vale? No te lo hago. ¿Me entiendes? Entonces... Ahora, si... Si está la alternativa legal, entiendo que si no lo haces bien, que vayan a por ti. Pero... ¿Sabes por dónde voy? No es que tú no puedas hacer esto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Tú no puedes ir con la bicicleta por la calle, por ejemplo. ¿Vale? ¿Dónde voy con la bicicleta? Por ejemplo, o con los patines, o con la patineta, o con lo que sea. No, tú no puedes estar aquí con la patineta, ¿vale? ¿Dónde voy con la patineta? ¿Me entiendes? Ahora, hay un escape app y te cogen donde no tiene que estar y dices... No, es que tú no puedes estar aquí. Para esto tienes el escape app. ¿De acuerdo? Me explico, ¿no? Me explico, ¿no? A ver qué queda. Os mantendré informado. Os mantendré informado. A ver, os voy a leer. Os voy a leer. Y eso que el jefe local es vecino y amigo mío y me dice... Es que cada cual actúa según le salga. Salva, si es que yo conozco a uno de aquí, de los locales, que es de los de arriba. Es cliente mío y es amigo. Y lo llamé. Vale, no os voy a decir su nombre, pero... Pepe, ¿qué me está pasando esto, tío? Y me dijo, Rafa, ¿cómo ha sido el tema? Y yo, pues mira, yo he llegado, me he cambiado, llevo entrenando 20 minutos, me he sentado y se lo expliqué todo paso a paso. Me dice, no te preocupes. Dice, no le hagas ni caso. Ni caso. Dice, no le contestes. Digo, no, no. Me dice, no te enfrentes a ella. Digo, no, no. Me dice, es que esta mujer es así. Dice, tiene follones, pero no con la gente. Con la gente, los compañeros. Dice, tiene follones con todio. Dice, ¿por qué es así? Digo, no, no. Dice, tú no te enfrentas a ella. Dice, no te vas a hacer absolutamente nada porque con la ley en la mano no se puede. Ya está. Lo que te puede decir es que te vayas y te va a tener que ir. Y digo, no, no, yo me voy. Pero me tocó, me tocó a mí la chida. En fin. Oye, que me he liado con esto. Me he liado y, bueno, a ver en qué queda esto. A ver en qué queda. Le voy a poner un comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!